Bien, pues buenos días nuevamente. Vamos a comenzar para respetar a aquellos que han estado de manera puntual esta mañana de abril, ¿verdad? Vamos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con el examen de simulación que nos ofrece aquí la página del Instituto ASS. Ese instituto es una institución educativa que se encuentra en Guadalajara y que de alguna manera, de repente, pues nos ofrece algunos simulacros de estudio, ¿verdad? Para los diferentes exámenes de admisión, ya sea la UNAM o ya sea el Exami 2, por ejemplo, que es el que vamos a trabajar en esta ocasión. Entonces, nos da esta oportunidad gratuita de poder medir cómo andamos, ¿no? Para un examen de admisión y tratar de reforzar, obviamente, pues las áreas que nos hagan falta, ¿vale? Este, tenemos aquí la página que es exami.azcapacitacion.com, diagonal simulacro-nacional-exami. Entonces, vamos a resolver, este, pues a mí me interesa la parte de pensamiento matemático porque estas asesorías, pues, van enfocadas a ello. Pero bueno, este examen trae ejercicios de las cuatro áreas del examen de admisión. Pensamiento analítico, pensamiento matemático, estructura de la lengua y comprensión lectora, ¿no? Por si después ustedes le quieren echar un ojo, o quizá a lo mejor ya lo resolvieron, ¿no? Quizá a lo mejor ya lo hicieron y, este, y solamente a lo mejor vamos a comparar algunas cosas, a ver cómo, cómo les fue, ¿no? Pero si no, pues es una buena oportunidad para hacerlo y para medirse, este, cómo andamos, cómo andamos de conocimiento, este, a días de hacer, este, el examen. No sabemos cuándo, o no sé con exactitud cuándo vayan a hacer su examen. Algunos lo van a hacer al final de este mes, algunos lo van a hacer en el mes de mayo, algunos quizás a junio, pero bueno, hay que practicar, ¿sale? Pues, vámonos entonces a revisar esto que tenemos aquí. La verdad es que yo no he resuelto los ejercicios, así que no sé qué esperar, pero vamos a ver qué onda, ¿no? Aquí normalmente cuando venimos a hacer registro por primera vez, nos pide una dirección de correo electrónico, una contraseña, para poder iniciar este test. Entonces, vamos a registrarnos por aquí. Dice, dirección de correo electrónico. Pues voy a poner una, una cuenta de correo electrónico inexistente, a ver si me la acepta. A ver, este, tenemos aquí, a ver si nos funciona. Hay una contraseñita acá rápida, a ver si nos deja. Dice, compruebe que su dirección de electrónico está escrita correctamente, changos. Ok, vamos a ver. Si nos deja, ahí está. Muy bien, ya, ya nos dejó. Entonces, nos pide aquí algunos datos. Nombre, bueno, me voy a poner hoy Romino, me voy a llamar Romino. Este, Pacheco, Romino Pacheco. Muy bien, la dirección de correo electrónico. ¿A qué universidad harás trámite? Pues le vamos a poner que no sé. Estoy en ese proceso, ¿verdad? Como los chavos que de repente andan indecisos. ¿A qué hora pertenece? Ah, eso sí. Exactas ingeniería, claro que sí. ¿Actualmente cómo te estás preparando? Este, no me estoy preparando. Ahí está. Entonces, se registran, le pican aquí en iniciar prueba. Y, pues, vámonos, regreso, muchachos, porque el tiempo apremia, ¿sale? A ver si nos carga aquí esta página. Ok, aquí está. Muy bien. Dice, el siguiente examen es una simulación del examen I2 del Ceneval. El objetivo de la prueba es medir tus conocimientos en matemáticas, pensamiento analítico, comprensión lectora, estructura de la lengua. Sale. Entonces, le damos clic aquí. En iniciar prueba, vamos a darle clic. Ah, perfecto. Viene la parte de matemáticas, luego, luego. Excelente. Muy bien. Pues, me gustaría que, este, si tienen manera de ayudarme a responder este ejercicio o estos ejercicios, pues, colaboren conmigo, ¿no? Porque, al final del día, quienes quiero que midan sus conocimientos son ustedes, ¿sale? Son ustedes los que están en esta movida de estudiar y tratar de superar las pruebas que se vienen en el futuro, ¿no? Muy bien. Dice aquí. Bueno, esta prueba, si después se animan a hacerla, muchachos, aquí les va contando el tiempo. Aquí les está dando tres horas en un cronómetro que, obviamente, va disminuyendo. Cuando el tiempo llegue al límite, la prueba se va a cerrar. Entonces, este, pues, para que se midan su tiempo, también, eso es importante, chavos. Cuando hagan un examen de simulación, cualquiera que ustedes me digan, midan su tiempo, ¿sale? Recuerden que ese es el enemigo a vencer. A veces, ustedes son capaces de resolver un problema, pero se tardan mucho. Y eso no es bueno. Necesitamos mejorar los tiempos, ¿sale? Muy bien. Bien, vámonos entonces. Calcula el valor numérico de la siguiente operación. Ok. Es una operación donde simplemente tenemos que seguir la jerarquía de operadores. Vamos a hacerla por aquí. Espero que se vea. Dice aquí, este, 4. 4 que multiplica a 8 más 3 por 5, que está entre paréntesis. Luego hay un negativo, y adentro del otro paréntesis hay un menos 9 más 7. De acuerdo a la jerarquía de operadores, primero se hace lo que hay dentro de los paréntesis, empezando por la pareja de paréntesis que está del lado izquierdo. Y adentro del paréntesis también se sigue la jerarquía de operadores. De tal suerte que de la suma a la multiplicación, ¿qué se hace primero? Aquí, ahí ya hasta nos puso la respuesta, ¿no? Dice que es el inciso B. Entonces, se hace primero la multiplicación. Son operaciones sencillas. Entonces, 3 por 5 son 15. Lo voy a ir haciendo paso a paso. Yo sé que su velocidad es impresionante, lo cual me da mucho gusto. Pero, pues vamos tratando de hacerlo paso a paso por quienes vean el video o la grabación y no sepan qué onda con esto. Entonces, 3 por 5, 15. Después voy a sumar. Entonces, sería 4 por 15 más 8 son 23. Dale. Cierro mi paréntesis. Luego aquí tengo un negativo. Resuelvo lo que hay dentro de los otros paréntesis. Menos 9 más 7 es una resta. A 9 le quito 7, me da 2. Pero el número más grande es negativo. Entonces, pongo el negativo como resultado. Después, se aplican leyes de los signos. En esta parte de adelante, pero primero voy a multiplicar lo que tengo de la izquierda. Que es 4 por 23. 4 por 23 me da 92. 92. Y luego aplico leyes de los signos. Menos por menos me da más. Más 2. Y 92 más 2, pues en efecto me da 94. ¿Verdad? Que vendría siendo la respuesta del inciso B. ¿Vale? Entonces, vamos a colocarla por aquí. ¿Vale? Inciso B. Y siguiente ejercicio. Muy bien. Bien, el siguiente reactivo dice. La cantidad de gasolina que consume un automóvil por cada 40 kilómetros recorridos es de 2 tercios de litro. Si esta semana el automóvil recorrió 480 kilómetros, ¿cuántos litros de gasolina consumió? Ok. Este es un problema de variación. Ajá. Variación o proporción. Recuerden que hay variación directa e inversa. Entonces, tenemos que ver. A ver, dice que la cantidad de gasolina por cada 40 kilómetros es de 2 tercios de litro. Obviamente, si yo recorro más kilómetros, es lógico que tenga que consumir más gasolina. Entonces, al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. Estaríamos hablando de una variación de tipo directa, ¿vale? Y en un problema de esta naturaleza es lo primero que tenemos que analizar. Si el problema pertenece a una variación directa o inversa, ¿vale? Entonces, en este caso es directa. Dice que por cada 40 kilómetros recorridos, se consumen 2 tercios de litro de gasolina. Y dice que esta semana el automóvil recorrió 480 kilómetros. Entonces, lo coloco en la columna de los kilómetros, ¿ok? 480 kilómetros y me pregunta cuántos litros de gasolina consumió. Entonces, vamos a aplicar una regla de 3 simple. La regla de 3 simple se aplica cuando tenemos un ejercicio de variación directa. ¿Cómo funciona la regla de 3 simple? Es muy sencillo. Para encontrar ese valor que me hace faltar, hago una multiplicación cruzada. Es decir, multiplico 480 por los 2 tercios. Y ese resultado lo voy a dividir entre 40, ¿vale? Entonces, acuérdense cómo se multiplica un entero por una fracción. Se multiplica el entero por el numerador. Es decir, 480 por 2. Y el resultado se divide entre el denominador. Entonces, 480 por 2 dividido entre 3 me da 320. Y ese 320 lo tengo que dividir entre 40. Ahí está. Entonces, una manera rápida de resolver una división de fracciones. Una división, perdón, de dos números que conforman una fracción. Si los números terminan en 0, puedo cancelar un 0 arriba y abajo, siempre y cuando los 0 estén hasta el final, ¿ok? Solamente puedo hacer eso si está hasta el final. Y entonces divido 32 entre 4. Me acuerdo de mi tabla de multiplicar del 4. 32 entre 4. 8, ¿cierto? 4 por 8 son 32. Entonces me da 8. 8, ¿qué serían los litros de gasolina que se consumieron? Entonces estaríamos hablando del inciso C. ¿Sale? Ahí está. Entonces, tenemos que es el inciso C la respuesta correcta de este ejercicio. ¿Ok? Recomendación. Cuando venga un problema de variación o proporción, hay que analizar si es directa o inversa porque de ahí parte todo el procedimiento. ¿Sabes? Muy bien. Vámonos con el siguiente problema. Dice por aquí. El costo de pintar un muro se calcula con un tercio del doble del área por el triple del número de trabajadores. Si se planea pintar un muro de 1200 metros cuadrados y se contratara a 3 trabajadores, ¿cuánto se pagará? Ahora, ok, aquí tenemos que plantear una ecuación, una expresión algebraica, ¿sale? Entonces, pónganse bien truchas. A ver, dice aquí. Vamos a leer y tratar de establecer una ecuación para resolver este ejercicio. Dice aquí. El costo de pintar un muro, ok, hablamos de que el costo de pintar un muro se calcula con un tercio del doble del área, ok, vamos por partes. Con un tercio del doble del área. Cuando ponemos el doble del área, pues estaríamos hablando de 2A, ¿sale? A para mí me representa el área y el doble del área sería una multiplicación por 2. Si me dijera que es el triple, entonces sería una multiplicación por 3. Si fuera un cuádruple, entonces sería una multiplicación por 4. Si me pidiera la mitad, entonces es una división entre 2. Si me pidiera la tercera parte, sería una división entre 3, ¿ok? Entonces, ese tipo de detallitos hay que tenerlos bien presentes, chavos, para que podamos construir una expresión, podamos construir una ecuación y podamos resolver un ejercicio de esta naturaleza, ¿vale? En este caso dice, el costo de pintar un muro se calcula con un tercio del doble, ok, un tercio del doble del área. Entonces, primero calculo el doble del área y a ese doble del área le voy a sacar un tercio. Entonces, multiplico un tercio por el doble del área. Y luego aquí dice, se calcula con un tercio del doble del área por el triple, ok, por el triple, una multiplicación, así parece, ¿verdad? Por el triple del número de trabajadores. Entonces, esto se va a multiplicar por el triple del número de trabajadores. Para mí, n va a ser el número de trabajadores, ¿sí? Entonces, vamos a releer nuevamente el problema. El costo de pintar un muro, que yo lo represento con la letra C, que se va a calcular o va a ser igual a un tercio del doble del área, ok, por el triple del número de trabajadores. Entonces, recordemos que si dice por el triple, es una multiplicación. Tres, ¿sale? Ahí está. Muy bien, entonces, tenemos esta expresión. De acuerdo a lo que yo estoy viendo, todas estas cantidades se pueden multiplicar. Y yo podría dejarlo de esa manera. Esta expresión la puedo dejar así. Pero si yo soy más observador y ya tengo más experiencia en la simplificación de expresiones, me puedo dar cuenta de que si yo multiplico un tercio por tres, ¿cuánto es un tercio por tres, muchachos? Uno, así es. Uno por tres es un uno, un entero. Entonces, eso significa que esto se convierte en uno, y al multiplicar uno por dos A por N, pues me queda la ecuación un poquito más sencilla. Dos por A por N, ¿sale? Entonces, me queda un poquito más pequeña, y entonces cuando haga operaciones con esta expresión, pues ya voy a tener una cosa más sencilla para resolver, ¿sale? Entonces, tenemos aquí que dice el problema, si se planea pintar un muro de 1,200 metros cuadrados, aquí me está dando el valor del área, recuerden que el área se mide en unidades al cuadrado, en este caso son metros al cuadrado, y se contratara a tres trabajadores, me está dando también entonces el número de trabajadores, ¿cuánto se va a pagar? Lo más difícil, quizá, en este tipo de problemas, es plantear o escribir o redactar la ecuación. Eso quizá es lo más difícil, ¿sale? Ya, lo demás es una simple sustitución de datos. Nos están dando el área que son 1,200, y N que es el número de trabajadores. Entonces, sería 2 por el valor del área que son 1,200, y por el número de trabajadores, que son 3. Es una multiplicación de 3 números. Entonces, multiplicamos 2 por 1,200, que son 2,400 por 3, me da 7,200. Es decir, el costo por pintar va a ser de 7,200 pesos, que es justamente lo que propone aquí Isaí, y vendría siendo la respuesta el inciso D, ¿sale? Entonces, la mejor manera de avanzar y de seguir practicando es resolviendo ejercicios, ¿sale? Una y otra vez hay que resolver ejercicios. Ok. Vamos con el siguiente problema, ¿sale? En ciertos comercios, para pagar con tarjetas de crédito, exigen un mínimo de 10 pesos en la compra. ¿Qué opción describe esta situación si X representa la cantidad de dinero en la compra? Ok. Este es un problema de interpretación. Nos dice que en ciertos comercios, para pagar con tarjeta de crédito, se exige un mínimo de 10 pesos en la compra. Y entonces nos pregunta, ¿de qué manera nosotros podemos representar esta cláusula, o esta instrucción, o esta indicación, si X representa la cantidad de dinero en la compra? Ok. Y vienen aquí varias opciones, ¿sale? Dice que en ciertos comercios, para pagar con tarjeta de crédito, exigen un mínimo de 10 pesos en la compra. Si X me representa la cantidad de dinero en la compra, entonces, para que yo pueda pagar con tarjeta de crédito, necesito haber comprado algo que cueste como mínimo 10 pesos. Puede costar más, puede costar 11, puede costar 15, puede costar 20, puede costar 1,000, 3,000, 5,000, etcétera. Pero mínimo debe costar 10 pesos. Entonces, para yo poder representar ese rango de valores, ese rango de compras que yo puedo, o que yo debo de hacer, mejor dicho, para poder pagar con tarjeta de crédito, se utilizan los símbolos de los símbolos de relación o los símbolos que se utilizan en las desigualdades. ¿Ok? Entonces, debemos recordar los símbolos de relación. Este símbolo, este símbolo, este de aquí y este otro de acá. ¿Vale? Son cuatro símbolos de relación. El primero, normalmente estos símbolos se leen de izquierda a derecha. Entonces, el primer símbolo se lee como mayor que, el otro símbolo se lee como menor que, el otro símbolo se lee como mayor o igual que, o mayor o igual a, y el otro se lee como menor o igual que. ¿Vale? Entonces, son estos cuatro símbolos. Ahora, en este caso, el problema nos está diciendo que, para poder pagar con tarjeta de crédito, necesito que el valor de X, que es la cantidad de dinero de mi compra, sea, mínimo, de 10 pesos. Entonces, puede ser más grande, pero como mínimo 10 pesos. Entonces, el símbolo que vamos a utilizar para representar esta situación es este símbolo que está aquí, que me representa mayor o igual que. Es decir, la cantidad de compra mínima que yo necesito para poder pagar con tarjetas de crédito tiene que ser mayor o igual a 10 pesos. ¿Vale? Esa sería la respuesta correcta. No puedo decir que mi compra tiene que ser mayor a 10. O sea, esta respuesta no la puedo poner como respuesta correcta porque en esta notación yo estoy dando a entender que el valor mínimo de compra tiene que ser mayor a 10 pesos. Es decir, 10 pesos con 50 centavos, 11 pesos, 12 pesos. Y el problema me dice que con un mínimo de 10 pesos yo ya puedo pagar con tarjetas de crédito. Es decir, está tomando en cuenta el valor de 10 pesos. Y entonces eso para representarlo en esta notación utilizamos el símbolo igual junto el símbolo de mayor que. Entonces, x puede ser o igual a 10 pesos o más grande que 10 pesos. ¿Sale? Por eso esta es la respuesta correcta que está especificada aquí en el inciso b. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Ahorita estamos resolviendo pues el simulador, ¿Verdad? Tratando de ver cómo andamos con los temas. ¿Sale? A ver, vamos a checar el siguiente ejercicio. Ok. A ver, por ejemplo, este me gustaría que ustedes lo revisen. Dice, ¿Cuál es el número, el menor número primo común en la descomposición factorial de 21, de 21, 84 y 105? ¿Cuál es el menor número primo común? Esto tiene que ver con este, descomposición de factores como cuando sacan mínimo común múltiplo y máximo común divisor. está buscando el menor número primo común. ¿Cuál será el menor número primo común de 21, 84 y 105? El menor número primo, el que divide a los tres números que están marcados ahí. ¿Cuál será ese menor? Aquí está. ¿Cuál es el menor número primo? de 21, 84 y 105. Y vienen ahí las opciones 3, 5, 7 y 11. Dice Marisa que 3, dice Jesús que 3. Ok, vamos a ver. Aquí en este caso lo que tenemos que hacer simplemente es tomar el menor número primo que aparece en las opciones de respuesta y dividir estos tres números. Si yo saco tercia o divido entre 3, 21 entre 3 me da 7, ¿verdad? 84 entre 3 me da 28 y 105 entre 3 me da 35. ¿Sale? Ahí está. Entonces sí, en efecto, el 3 es la respuesta correcta porque de los números que me aparecen aquí, el 3 es número primo y es el más pequeño. Una manera rápida, chavos, de saber si un número se puede dividir entre 3 es de la siguiente manera. Ojalá ya lo sepan y si no, pues ahora lo van a saber. Yo tengo el 21 y quiero saber si se puede dividir entre 3. Lo que tengo que hacer es sumar los dígitos de ese 21 y si la suma de esos dígitos me da un múltiplo de 3, entonces ese número se puede dividir entre 3. 2 más 1 son 3. 3 es múltiplo de 3, se puede dividir entre 3. 8 más 4 son 12, el 12 es un múltiplo de 3, se puede dividir 84 entre 3. 105, 5 más 1 más 0 son 6, entonces el 6 como es múltiplo de 3, también se puede dividir entre 3, ¿sale? Entonces, eso es algo que se le conoce como criterios de divisibilidad, ajá, y que nos permiten saber si un número se puede dividir entre otro de una manera rápida, ¿sale? Entonces aquí en este caso si se pudo dividir entre 3, entonces 3 es la respuesta correcta. Muy bien chicos, excelente, excelente. Vámonos con el que sigue. Ok, este problema también está interesante, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener B y 5 al girar ambas ruletas de la siguiente figura? ¿sale? Aquí por ejemplo quiero que vean que tenemos dos ruletas, una que está seccionada en 3 partes con las letras A, B y C y otra que está seccionada en 8 partes que están marcadas del 1 al 8, que están marcadas del 1 al 8. Ok, vale, a ver, en este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener este B y 5 al girar ambas ruletas de la siguiente figura? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos resolver este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos resolver este ejercicio? ¿Alguna idea que se les venga a la mente? ¿Alguna idea no, nadie? ¿Alguien? la primera tiene la letra A, B y C y la segunda ruleta está dividida en 8 partes marcadas del número 1 al número 8? Dice Mili, no, profe. Ok, vamos a ver. Recuerden que la probabilidad se calcula dividiendo dos cosas. Vamos a pasarnos para acá para resolver este problema. Fíjense bien, porque esos problemas son de repente como de análisis acá, echarle el coco, ¿sale? A ver, dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de obtener B y 5 al girar ambas ruletas de la siguiente figura? Ok, tenemos dos ruletas. Si yo quiero representar la probabilidad de cada una de las ruletas, yo lo que tengo que hacer es dividir el número de eventos verdaderos en ese experimento, en este caso en la gira de la ruleta, entre el total de eventos posibles. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense bien, aquí el problema me está preguntando cuál es la probabilidad de obtener la letra B en la primera ruleta, aquí tenemos la letra B, y el número 5 en la segunda ruleta. Entonces, vamos a ver, para la segunda ruleta que es la que tenemos aquí, yo tengo 8 posibles respuestas. Si ya vieron que tengo 8 posibles respuestas, tengo 8 posibles resultados que puedo obtener en esa ruleta. entonces, el total de eventos en esa segunda ruleta son 8 resultados posibles, pero de esos 8 resultados, ¿cuántos resultados de esos es un 5? Nada más 1, ¿verdad? entonces solamente 1 de esos 8 resultados me permitiría obtener un 5 al girar esa ruleta. Así es como se construye la probabilidad de un experimento. Ya sea que lo representes en forma de fracción como lo tenemos aquí, ya sea que lo expreses en forma decimal, dividiendo obviamente 1 entre 8, porque esa es la forma de representarlo en forma decimal, la probabilidad 0.125 en este caso, o ya sea que lo expreses esta probabilidad en porcentaje, para eso multiplicarías tu valor decimal por 100, ¿sale? entonces aquí vendría siendo 12.5%, ¿sale? recuerden la probabilidad se puede expresar en tres formas diferentes, en forma de fracción, en forma decimal, y en forma de porcentaje, ¿ok? sale, ahí está, entonces, ahorita a mí me interesa dejarlo en forma de fracción, por lo general se deja de esa manera, ¿no? pero bueno, en forma de fracción lo voy a dejar porque aquí estoy viendo que las opciones de respuesta pues están en fracción, entonces me voy a ajustar a eso, ¿sale? esta es la probabilidad de la segunda ruleta, la probabilidad de que saque un 5, pues es de una sola con respecto a 8 posibles respuestas que tengo como opciones en esa ruleta, ¿vale? espero estarme explicando, ahora bien, nos vamos a la otra ruleta que me parece un poco todavía más interesante, en la primera ruleta me pregunta cuál es la probabilidad de obtener el valor de B, ajá, me está preguntando la probabilidad de obtener el valor de B, entonces, aquí por ejemplo si tienen que ser muy observadores, a diferencia de la primera ruleta que está dividida en 8 partes iguales, aquí en la segunda ruleta no está dividida en las mismas partes iguales, dense cuenta que la ruleta está dividida en 3 partes distintas, pero si yo aquí le añado una línea, entonces ya tendría las 4 partes iguales, ¿ok? entonces este problema es un poco para el análisis, normalmente en los problemas del hexánide 2 vienen, cuando se trata de obtener probabilidad, vienen los dibujos seccionados en partes iguales, ¿no? pero bueno, está bien, está bien que nos pongan a trabajar un poquito la cabeza, ¿sale? entonces fíjense bien, aquí tenemos ya cuatro partes donde obviamente estas dos partes le pertenecen a la letra B, ¿sale? si lo visualizan que esas dos partes le pertenecen a la letra B, el objetivo de haber partido este círculo en cuatro partes iguales, es para poder obtener la probabilidad en esta ruleta al girarla, en este caso me doy cuenta que tengo cuatro posibles resultados, cuatro posibles resultados, ¿sale? y de esos cuatro posibles resultados, ¿cuántos le pertenecen a la letra B? dos, ¿verdad? porque de esas cuatro posibilidades de respuesta hay dos posibilidades donde puedo yo obtener la letra B, ¿sale? si más o menos me di a explicar muchachos, ok, vale, entonces aquí tengo la probabilidad que eso en decimal pues divido dos entre cuatro es 0.5 y expresado en porcentaje pues multiplicaríamos 0.5 por 100 lo que vendría dando el 50%, ¿sale? nada más para recordar de qué otras maneras se puede expresar la probabilidad, a mí ahorita me interesa trabajar la infracción, ¿sale? porque los resultados están en fracción, ahora bien, aquí viene lo chido, me está preguntando el problema ¿cuál es la probabilidad de obtener la letra B y el número 5 al girar las dos ruletas al mismo tiempo? dice, al girar ambas ruletas de la siguiente figura, es decir, las voy a girar al mismo tiempo, o quizá primero giro una y luego giro inmediatamente la otra y quiero saber cuál es la probabilidad de obtener esta combinación de B y 5 para eso, para responder esa pregunta muchachos, tenemos que recordar los tipos de probabilidad que existen, ¿sí? seguramente cuando vieron probabilidad en la prepa les debieron haber hablado de probabilidad de eventos independientes, probabilidad de eventos dependientes, probabilidad de eventos mutuamente excluyentes y cosas así, entonces, para poder responder ese problema necesitamos recordar pues ese tipo de conceptos de probabilidad, esa es la realidad que tenemos que acordarnos de esos problemas, ¿no? entonces, ¿alguien de ustedes se acuerda de eso? ¿no nos acuerdan? bueno, ok, pues van a tener que echarle una repasada, no sé si alguien va a ir para para ingenierías o así, pero si le van a tener que echar una estudiadita por ahí, ¿sale? a ver, fíjense bien, en este caso, yo tengo dos experimentos, tengo esta ruleta con letras que yo tengo que girar y el otro experimento es la otra ruleta con números que también tengo que girar, ¿sale? son dos experimentos y aquí la clave está en analizar el comportamiento de estos dos experimentos, ajá, aquí por ejemplo yo me puedo dar cuenta de que si yo giro la primera ruleta, independientemente del resultado que me salga, no afecta al resultado que me va a salir al girar la otra ruleta, o sea, yo puedo girar la primera ruleta y me puede salir la letra A y no porque me haya salido la letra A significa que al girar la otra ruleta me tiene que salir un dos porque no tiene nada que ver de alguna manera el resultado de un experimento con el resultado de otro en otras palabras el resultado del segundo experimento no se ve afectado por el resultado del primero sale espero explicarme un poquito en esa parte entonces a ese tipo de eventos muchachos cuando uno el resultado de uno no afecta al otro este se llaman eventos independientes sale eventos independientes habría habría que revisar su literatura chicos de los tipos de eventos para que tengamos claridad de de esto ajá entonces ahí está ahora aquí hay una situación sale fíjense bien cuando tenemos dos eventos independientes eventos independientes nosotros si queremos calcular la probabilidad de eventos independientes para calcular esa probabilidad se tiene que hacer una multiplicación de la probabilidad del primer experimento si este es mi experimento A el de la primera ruleta tengo que multiplicar la probabilidad de ese experimento A y la tengo que multiplicar por la probabilidad del experimento B si yo multiplico esas dos probabilidades entonces voy a tener la probabilidad total que me está pidiendo el ejercicio sale dice cuál es la probabilidad de obtener B y 5 al girar ambas ruletas entonces voy a calcular primero la probabilidad de obtener B que ya la tengo es dos cuartos o un medio como lo quieran ver la probabilidad de obtener 5 que es un octavo sale y entonces estos dos resultados los tengo que multiplicar sale los tengo que multiplicar porque eso me dice la teoría de probabilidad que dos eventos que son independientes donde el resultado de uno no afecta al resultado del otro son independientes y por lo tanto los tengo que multiplicar ahora si yo hago la multiplicación quiero por favor que observen que tendría yo que multiplicar dos cuartos o lo que es lo mismo un medio sale pero lo voy a dejar así en dos cuartos por la probabilidad de b que es un octavo entonces si yo hago la multiplicación de fracciones que es directa dos por una es dos cuatro por ocho son treinta y dos si ahí está dos por una dos cuatro por ocho treinta y dos y entonces simplificando esa expresión me queda un dieciseisavo ¿sale? entonces la probabilidad de obtener la b y el cinco al girar las dos ruletas es de un dieciseisavo ¿sale? esta es la respuesta correcta de este ejercicio ¿ok? si más o menos me expliqué con este problema muchachos más o menos me agarraron la onda ok entonces hay que echarle una leidita por ahí a los a los los temas de probabilidad insisto hay eventos independientes que se caracterizan como este de que el resultado de un experimento no afecta al otro otro tipo de otro ejemplo de eventos independientes es por ejemplo cuando lanzo al mismo tiempo una moneda y un dado son dos eventos clásicos independientes o sea si tú lanzas una moneda y te sale águila no significa que porque te salió águila al lanzar el dado te tiene que salir seis puntos no tiene nada que ver un resultado con el otro esos son los eventos independientes ¿sale? pero habrá que revisar los otros también porque no la fórmula esta que tenemos aquí solamente aplica para eventos independientes así que truchas en esa parte ¿vale? muy bien pues ya nos aventamos un round aquí con este ejercicio pero bueno si se trata de que quede claro no se trata de ir respondiendo así de manera veloz ¿ok? problema número siete elige las soluciones de la siguiente ecuación cuadrática ok tenemos una ecuación cuadrática también llamada ecuación de segundo grado cuando tenemos una ecuación de segundo grado ustedes saben que podemos resolverla de dos maneras diferentes principalmente la factorización o la fórmula general también llamada chicharronera ¿verdad? o simplemente utilizando las opciones de respuesta que me da el mismo examen si si yo sustituyo estos valores de x en la ecuación y si me da la igualdad a cero entonces ya puedo tener la respuesta correcta sin necesidad de utilizar estos dos métodos que a lo mejor son más largos o quizá no se acuerdan por ejemplo de la factorización ¿vale? entonces si usamos por ejemplo las opciones de respuesta cuando x vale 1 x al cuadrado sería 1 al cuadrado que me da 1 menos 2 por 1 me da menos 2 más 1 ¿cuánto es? 1 menos 2 más 1 pues me da cero ¿no? me da cero cero es igual a cero aparentemente este valor de x igual a 1 funge como respuesta correcta pero ojo ojo aquí el inciso c también trae un 1 ¿vale? entonces técnicamente no puede haber dos respuestas correctas ¿vale? entonces truchas ahí ¿cómo vamos a salir de dudas? ah pues voy a evaluar del inciso c el segundo valor que me da que es menos 1 medio y vamos a ver si el menos 1 medio sustituyéndolo en la ecuación también me da una igualdad con cero si me diera una igualdad a cero entonces el inciso c sería la respuesta correcta puesto que me está mostrando todas las soluciones de la ecuación y en el inciso a solamente me estaría mostrando una solución ¿vale? entonces vamos a echar ojo dice que ahora x vale menos 1 medio sería menos 1 medio al cuadrado menos 2 por menos 1 medio y a todo eso hay que sumarle uno y eso me tiene que dar cero si es que es una solución de la ecuación escribí toda la sustitución completa para que vean lo que vamos haciendo menos 1 medio al cuadrado es lo mismo que multiplicar menos 1 medio por menos 1 medio menos por menos me da más y cuando elevo una fracción a una potencia ambos números se elevan a esa potencia 1 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 4 sale ahí está después multiplico menos por menos me da más un entero por una fracción se multiplica el entero por el numerador 2 por una 2 y 2 entre 2 me da 1 sale entonces sería un cuarto más 1 más 1 y eso pues me da los dos enteros más un cuarto entonces no me da cero ¿verdad? no me da cero no se cumple que me dé cero entonces como no se cumple que me dé cero pues entonces descarto el inciso C y definitivamente creo que estamos de acuerdo que la respuesta correcta está en el inciso A ¿sale? a ver habría que revisar estos ejercicios estas opciones de respuesta ¿no? para llegar a esa a esa determinación ¿qué pasa si yo lo hiciera por ejemplo por factorización? es x cuadrada menos 2x más 1 habría que recordar cómo se factoriza este un trinomio porque hay diferentes formas de factorizar ya sea que el trinomio sea trinomio cuadrado perfecto o se factorice de la forma x cuadrada más bx más c o se factorice de la forma ax cuadrada más bx más c ¿sí? entonces en este caso este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto tendrían que revisar chicos cuáles son las características de un trinomio cuadrado perfecto o por qué yo les estoy diciendo que es trinomio cuadrado perfecto ¿alguien se acuerda cómo identificar un trinomio cuadrado perfecto? ¿cómo me doy cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto? pues por los valores porque hay uno cuadrático lineal y el independiente ok esa es la primera observación sí eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta que un trinomio cuadrado perfecto de entrada tiene tres términos uno cuadrado uno lineal y uno independiente perfecto esa es la primera observación o el primer requisito para que sea trinomio cuadrado perfecto pero no es el único también se tiene que cumplir que el primer término el término cuadrático y el término independiente sean positivos ok ese es otro requisito que sean positivos y que el primer término y el tercer término es decir el término cuadrático y el término lineal tengan raíz cuadrada exacta ese es otro requisito si yo le saco raíz cuadrada a x cuadrada pues el resultado es x ¿verdad? y si yo le saco la raíz cuadrada al 1 pues me da 1 entonces ambos tienen raíz cuadrada exacta ¿sale? y otro requisito que también tienen que cumplir es que el doble producto de la multiplicación de estos dos valores que son las raíces ¿ok? la multiplicación o el doble producto de esas raíces me tiene que dar el término de en medio sin tomar en cuenta el signo ¿eh? entonces si yo multiplico el doble producto de las raíces que en este caso son x y 1 entonces me da 2 por x por 1 pues es 2x lo cual es el término de en medio ahorita no tomo en cuenta el signo con que me salga el coeficiente y la literal yo lo puedo considerar trinomio cuadrado perfecto y entonces cuando yo factorizo un trinomio cuadrado perfecto yo debo recordar que un trinomio cuadrado perfecto se factoriza como un binomio al cuadrado donde el binomio al cuadrado tiene las raíces que en este caso es un x y un 1 y ahora sí se coloca el signo de en medio que en este caso es un negativo y como es un binomio al cuadrado pues se eleva al cuadrado un trinomio cuadrado perfecto siempre se va a factorizar en un binomio al cuadrado y entonces aquí por ejemplo x menos 1 al cuadrado pues es lo mismo que multiplicar x menos 1 por x menos 1 ¿sale? ahí está y como estamos sacando los valores de una ecuación de segundo grado ustedes deben de recordar que una vez que factorizo no he terminado ¿ok? porque esos no son los valores de x una vez que yo factorizo independientemente de la forma que yo factorice estos valores estos este binomios se igualan a 0 y se despeja la variable x aquí por ejemplo me doy cuenta que es el mismo binomio x menos 1 y x menos 1 entonces x menos 1 es igual a 0 y al despejar x pues me da que x vale 1 y ese es el valor solución de la ecuación de segundo grado ¿sí? a lo mejor ahorita voy despacio porque estoy tratando de explicar un poquito las características de un trinomio cuadrado perfecto cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto y una vez que yo factorizo ya puedo obtener las raíces tomando cada factor igualándolo a 0 y despejando x en este caso hago un solo despeje porque los dos binomios los dos factores son iguales pero por ejemplo si tuviera una factorización de x más 3 por x menos 5 como otro ejemplo ajá igual a 0 ya que factorizo entonces aquí en este caso voy a obtener dos valores distintos x más 3 es igual a 0 y despejando pues x va a ser igual a menos 3 porque el 3 que está sumando pasa restando y el otro valor sería x menos 5 igual a 0 el 5 que está restando pasaría sumando por lo tanto el otro valor sería x igual a 5 entonces si mi problema me está pidiendo obtener las soluciones de la ecuación cuadrática no basta con factorizar si yo voy a elegir el método de factorización no me basta con factorizar necesito despejar la x de cada uno de los factores ¿de acuerdo? entonces pilas ahí porque a veces factorizan y dicen ah pues me dio menos 1 entonces la respuesta correcta es la B no 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 pónganse pilas en esa parte ¿ok? y bueno si la factorización no se les da que se les tiene que dar chavos porque ese es un tema clave pero si no se les llega a dar pues traten de usar entonces las opciones de respuesta como este segunda opción si no pues entonces la vieja confiable la fórmula general entonces aunque es un procedimiento más largo pues por lo menos van a tener este la posibilidad de poder resolver este ejercicio menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC todo sobre 2A aunque aquí por ejemplo en lo que tienen que tener cuidado es en la hora de resolver la operación y los signos porque a veces aquí luego la andamos regando ¿sale? así es entonces eso es como podemos resolver una ecuación de segundo grado en este caso sería el inciso A ¿de acuerdo? muy bien ahora tenemos aquí esta pregunta número 8 y con esta me voy a despedir ojalá tengan la oportunidad de resolver este examen simulacro completo ¿sale? para que este le vayan practicando igual yo creo que en la siguiente sesión del examen vamos a resolver los ejercicios que me faltaron para que de alguna manera pues también comparen las respuestas y sepan qué fue lo que pasó ¿por qué estuvieron bien o por qué estuvieron mal? problema número 8 ok ¿cuál es el dominio de la función que aparece en el siguiente gráfico? ok ¿cuál es el dominio de la función que aparece en el siguiente gráfico? pongan mucha atención aquí este tema del dominio híjole cómo les cuesta trabajo a veces este identificarlo resolver ejercicios que implican el dominio de una función ok fíjense bien cuando se estudian funciones dos de los elementos más importantes de una función además obviamente de la variable x y la variable de y es el dominio y el rango de una función el dominio muchachos tiene que ver exclusivamente con los valores de x y el rango tiene que ver con los valores de y ¿vale? entonces esto es lo primero que tienen que recordar dominio son valores de x rango valores de y ahora bien hay diferentes tipos de ejercicios donde te pueden preguntar el dominio o el rango de una función y uno de estos ejercicios y clásico es que te pongan una gráfica y de esa gráfica tú me digas cuál es el dominio o cuál es el rango o cuál es el rango en este caso te está preguntando cuál es el dominio de la función es decir cuáles son los valores de x que está tomando esta función aquí la gráfica de la función es esta línea que estoy remarcando de color azul ¿sale? que estoy remarcando de color azul entonces ahí está mi línea marcada ¿sale? si yo quiero saber el dominio de la función cuando me dan una gráfica lo único que tengo que hacer es el buscar los valores de x en este caso porque es el dominio ¿sale? los valores de x a la izquierda y a la derecha los extremos ajá prácticamente donde este haya este o esté marcada mi gráfica entonces por ejemplo dense cuenta que aquí esta gráfica si yo me voy a mi lado izquierdo en los valores de x recuerden que estamos viendo los valores de x porque nos pide dominio tenemos aquí el menos 1 y vemos que si pasa la gráfica por aquí vemos el menos 2 y vemos que si pasa la gráfica por aquí vemos el menos 3 y vemos que si pasa la gráfica por aquí ya si vemos por ejemplo el menos 4 pues ya no aparece la gráfica por acá entonces si hablamos de números enteros el último valor a la izquierda de x es el menos 3 porque en el menos 3 todavía está el gráfico es decir el menos 3 pertenece a la gráfica de la función por la izquierda ok estamos analizando valores de x porque el problema nos pide el dominio ahora nos vamos hacia la derecha tenemos el 0 que si pasa la gráfica por aquí tenemos el 1 que pasa la gráfica el 2 que también pasa la gráfica y el 3 que también pasa la gráfica ya el 4 ya no ni el 3.5 ni esas cosas entonces el 3 es el valor por la derecha donde todavía tenemos la gráfica de la función en otras palabras el 3 pertenece a la función el menos 3 también pertenece a la función y entonces cuando vemos este tema en matemáticas 4 normalmente esto se ve en tercer semestre o en cuarto semestre cuando se empiezan a ver funciones les debieron de haber platicado que el dominio de la función se puede representar mediante intervalos y un intervalo se compone del valor mínimo y el valor máximo o mejor dicho los extremos de un conjunto de valores en este caso ¿cuáles son los extremos? el menos 3 y el 3 el extremo por la izquierda y el extremo por la derecha ¿sale? ahí está entonces el dominio los valores de x que pertenecen a la gráfica van desde el menos 3 hasta el 3 ¿sale? siempre va primero el valor más pequeño y luego el valor más grande ahora si estos extremos este menos 3 y este 3 pertenecen a la gráfica como podemos darnos cuenta aquí en el gráfico entonces cuando pertenecen se utilizan corchetes habrá que recordar la notación de intervalos ¿ok? si no a estudiarle muchachos entonces se utilizan intervalos ¿sale? se utilizan intervalos y obviamente cuando los valores extremos pertenecen a la gráfica se utilizan los corchetes ¿ok? entonces truchas ahí ahora oiga profe este ¿cómo sé que los valores extremos pertenecen o no pertenecen a la gráfica? fíjense bien voy a hacer una réplica de esta gráfica y ahora les voy a enseñar cómo darse cuenta que los extremos no pertenecen a la gráfica fíjense bien cuando me dan una gráfica y los extremos no pertenecen a la gráfica en vez de tener la función en esos extremos lo que hay es un puntito hueco así como si fuera un agujero ¿sale? cuando ustedes en un gráfico vean un agujero así como lo estoy dibujando yo en esta segunda gráfica entonces yo veo que los extremos son menos tres a tres pero como veo huecos en las puntas entonces se utilizan paréntesis porque me está dando a entender estos huecos que estos extremos no pertenecen a la función ¿sale? por eso viene aquí esta opción que es de menos tres a tres pero trae paréntesis para ver si tú chaval te acuerdas en qué caso se utiliza corchete y en qué caso se utilizan paréntesis ¿sale? entonces si ustedes ven una gráfica y ven huecos en esos huecos van paréntesis imaginemos un tercer caso voy a volver a replicar esta gráfica ¿sale? fíjense bien y ya con esto me despido tengo esta tercera gráfica y tengo esta situación aquí tengo un punto bien remarcado o simplemente tengo la línea sin ningún tipo de hueco y en el otro extremo si tengo un hueco bueno esta esta le pertenece a esta ¿no? entonces fíjense bien podemos tener también esta situación donde en un extremo esté todo relleno y en el otro extremo haya un hueco entonces vamos a ver el límite extremo de la izquierda es menos tres y el límite extremo de la derecha es el tres positivo ¿qué pasa en el menos tres? que si pertenece a la gráfica entonces va un corchete ¿qué pasa con el tres? que no pertenece a la función entonces va un paréntesis ¿sale? también podemos tener una notación de este tipo habrá que revisar la notación de intervalos y este repasar los temas de intervalo cerrado intervalo abierto o intervalo semiabierto ¿sale? muy bien pues espero que les haya servido esta explicación de estos ejercicios de la del examen de simulación yo les este invito a que lo sigan este resolviendo de todas formas nosotros los vamos a resolver en la siguiente sesión estas sesiones muchachos este forman parte de unas asesorías que este que son pagadas pero a veces les hago la invitación para que pues motivarlos para que sigan estudiando básicamente más allá de que se interesen en el curso y toda esta onda es para que no dejen de estudiar aprovechen el tiempo yo sé que ya regresaron a clases seguramente pero este pues hay que hay que estudiar ¿sale? entonces este para aquellos que me preguntan cuándo es la siguiente sesión mándenme un mensaje en el grupo de whatsapp donde me leyeron o al número de donde les publiqué el link de la sesión este para que les comparta un poquito el horario de la siguiente sesión y por favor aprovechen el tiempo estudien mucho por favor si quieren cumplir sus sueños no tienen otro camino tienen que estudiar grábenselo ¿sale? nos vemos chicos la siguiente sesión adiós tengan buen día besos gracias a ustedes nos vemos chao